Seguimos investigando en este túnel desconocido amigos, a lo lejos se escuchan ruidos muy extraños, es algo de esto, cúpido, 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 cúpido. El siguiente video es patrocinado por World of Warships, un juego gratuito en PC, el cual es de guerra naval y en donde podrás controlar increíbles barcos reales que existieron durante la segunda guerra mundial. Son más de 300 barcos, altamente detallados y realistas. El juego posee efectos climáticos, personalización de tus barcos, mejoras continuas, eventos, misiones y añadidos nuevos frecuentemente. Si quieres encontrar un juego de guerra de explosivos, adrenalina y estrategia, este es ideal para ti, utilizando torpedos, metralladoras, balas y demás cosas que puedes encontrar en este estupendo juego. Descarga el juego en el link que te dejo en la descripción y regístrate usando el código BATTLESTATION2020, donde podrás ganar 250 doblones, 3 días de cuenta premium, un barco USS Charleston, más un puesto en el puerto. Todo esto solo para los seguidores de Paseo Infinito. Cuídate mucho y no salgas de tu casa, disfruta de este impactante juego ya sea solo o con tus amigos. Sin más que agregar, comenzamos. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre esta aplicación? Se trata de una app que surgió este año 2020 y que se está haciendo cada vez más popular en Estados Unidos y en Latinoamérica. La temática principal de esta aplicación es la exploración urbana. Este juego te lleva a lugares misteriosos elegidos aleatoriamente en los que puedes explorar. A muchas personas los ha llevado a sitios abandonados, cementerios, supermercados, puentes y demás sitios que parecen extraños a primera vista. Lo que sucede es que según la página oficial de la aplicación, tienes que hacerlo pensando en lo que quieras encontrar y tener la mente abierta. Así, muchas personas que quieren encontrar algo en específico, se lo llegan a encontrar o algo a lo que les haga referencia. Es algo que está asombrando a muchos por las increíbles coincidencias que llegan a encontrar. En este primer video, una mujer decide hacer un video explicando un poco cómo funciona la app. Después, hace la prueba con su papá para ver si la aplicación funciona. Al final, se lleva una gran sorpresa. Blog día 3 Hay una aplicación que se llama Randonautica. Se los voy a explicar de manera fácil y sencilla y inocente. Lo que hace esta aplicación es que por la ley de la manifestación, lo que tú quieres manifestar con tu cabeza, te va a llevar a una location random de lo que tú estés buscando. Esta es la aplicación, puedes manifestar cualquier cosa y voy a intentarlo con mi papá hoy. Díganme si quieren que les explique más de esto. Vamos a buscar por un convertible rojo. Ya lo manifestamos y vamos a ver a dónde nos lleva. Llegamos y yo me imaginé un carro deportivo rojo y mi papá se imaginó un convertible. Aquí está. El convertible rojo. No es broma, esto funciona. Mi papá está en shock. Y yo también. Vamos a imaginar otra cosa. Ok, ahora vamos a pensar y manifestar en un bote. Pensamos en un bote o cualquier cosa que tuviera que ver con deportes acuáticos o el mar. Estoy en shock. Me trajo a esto y a la sección de unos trajes de baño. Esta siguiente persona decide comprobar si la aplicación de verdad te manda a lugares escalofriantes. Lo que captó, sin duda, fue bastante aterrador. Adonautica es una aplicación que usa tu ubicación GPS para mandarte sitios realmente desconocidos. Me di a la tarea de investigar algunos de esos sitios y los resultados no fueron tan agradables. Este es uno de los sitios a los que me mandó la aplicación. Era bastante desconocido, sin embargo quería ver qué es lo que me encontraba. El resultado no fue tan agradable. Te dejaré el audio original y dime tú qué opinas. Unos amigos en Estados Unidos decidieron comprobar la aplicación. Ellos se encontraron con una mujer de vestido blanco caminando cerca del bosque. Esto sin duda los inquietó demasiado. Otros usuarios de la aplicación la utilizaran y los llevó en medio del bosque. Ahí se encontraron con unas extrañas construcciones de madera. Aún no se explican quién o por qué la construyeron. Claro que la construcción de madera miden va bien más. Da o una spot está ocurriendo la universidad, nada más. Para finalizar, tenemos este escalofriante video. Unos amigos querían encontrarse con algo maligno al iniciar la búsqueda en la aplicación. Al llegar al lugar de destino, se encontraron con una mujer de mirada escalofriante que los observaba mientras parecía decir algunas palabras. Sin duda, es algo bastante escalofriante. ¿Tú qué opinas sobre esta aplicación? ¿Te atreverías a descargarla y averiguar a dónde te dirige? Dime lo que opinas. Muchas gracias a Pasillo Infinito por este espacio en su canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. También puedes visitar el mío que estás viendo en pantalla. Muchas gracias. Soy Kevin Oz y hasta la próxima.